Hoy me hace muchísima ilusión contaros con quién hemos quedado al salir de consulta porque ella es una compañera de profesión pero además es una persona con la que siento muchísima conexión por cómo ve la alimentación, por cómo entiende lo que es ayudar además de que también nos une que las dos yo creo que somos bastante culos inquietos e inconformistas bastante inconformista porque ella cuando estaba estudiando nutrición se dio cuenta que algo fallaba que la alimentación iba más de decirle a una persona cuántas grasas, cuántos carbohidratos, cuánta proteína tenía que comer y que era algo más complejo el poder ayudar a las personas con su alimentación sus sospechas se confirman cuando en la optativa de tercero da psicología de la alimentación y ahí tiene un flechazo con la conducta alimentaria, de hecho se matricula en psicología ella es dietista, nutricionista y psicóloga y desde entonces no ha parado de estudiar la conducta alimentaria ha hecho un máster en neuropsicología y un programa de posgrado en neurociencias siempre enfocándose en la conducta alimentaria que es su pasión esto parece como muy fácil decirlo, en la teoría es muy fácil todos seguro que hemos escuchado cosas sobre la importancia de relacionarnos bien con los alimentos pero luego en la práctica es bastante, bastante más complicado y por eso hoy hemos quedado a salir de consulta con Juana Fernández ¿qué tal estás? Hola Gaby, muy bien, muchas gracias oye, qué presentación más chuli a mí me hace mucha ilusión, yo sé que siempre lo cuento esto pero es que es una realidad, o sea fuiste la primera persona a la que yo seguí en redes sociales la primera nutricionista a la que yo seguí en redes sociales y durante un buen tiempo solo te seguía a ti con lo cual cada vez que yo me metía en Instagram solo me salías tú madre mía porque bueno, yo tenía ahí redes sociales, no las utilizaba mucho pero me molaba mucho tu manera de divulgar y las cosas que contabas, o sea, para que veas pues es mutuo, de verdad y hablando de divulgar, a mí hay una frase que me encanta que te la he oído muchas veces y me la he hecho mía yo me la he apropiado, te la he mangado y la utilizo mucho en consulta que es, lo voy a leer literalmente dejar las dietas no es dejar de gestionar tu alimentación es empezar a autogestionarla me gusta mucho esto que dices porque yo siento, no sé tú qué opinas que cuando hablamos en consulta o en Instagram o en redes sociales de la importancia de darse permiso incondicional de dejarnos de reglas alimentarias bueno, de dejarnos de dietas en definitiva yo creo que lo que nos entienden muchas personas es, uff, descontrol o sea, voy a estar todo el día pues eso, pidiendo a Globo comiendo hamburguesas comiendo lo que en su mente está prohibido que según la cultura de dieta está prohibido pero no es así, ¿no? no, porque esta además es una de los efectos secundarios de las dietas la mentalidad, la mente polarizada la mentalidad todo o nada blanco o negro, bien o mal, listo o tonto o un extremo o el otro extremo y entre hacer solo lo que quiero o solo lo que debo, perdón o hacer todo lo que me apetece hay un punto medio yo siempre digo esto no vas por la vida haciendo todo lo que te apetece y si vas por la vida haciendo todo lo que te apetece te va a ir bastante mal porque a mí, por ejemplo a las 4 de la mañana cuando llora una de mis hijas me apetece menos que cero levantarme de la cama apetecerme pero quiero hacerlo porque tengo otras motivaciones porque las personas tenemos motivaciones internas y objetivos que no tienen solo que ver con nuestras apetencias pero tenemos esa capacidad de autogestionarnos de autogestionarnos entre lo que queremos y lo que nos apetece tomar una decisión muchas veces una decisión intermedia a veces cojo la niña y me la meto dentro de la cama conmigo ¿vale? por ejemplo esa es una cosa intermedia o a veces pongo el ejemplo de las relaciones sexuales que es otra conducta instintiva igual que la conducta alimentaria entre pautarte las relaciones sexuales lunes, martes y jueves de 6 a 7 solo para reproducirte sin sentir ningún tipo de placer ni nada vamos por favor o ir por la calle atacando a cualquier persona que despierte un mínimo de deseo sexual en ti hay un punto medio en el que tú tienes una cabeza y aquí es esta frase ¿no? es empezar a autogestionarlas para autogestionarte y entre lo que quiero lo que me apetece lo que necesito tomar una decisión que esté alineada conmigo con mis valores y que sea coherente a mí claro ¿y por qué le hemos fastidiado tanto con la alimentación? ¿dónde se tuerce todo esto? porque esto que cuentas por ejemplo con el sexo o por ejemplo a mí me resulta también muy ilustrativo cuando digo a mí todos los días no me apetece venir a trabajar pero ostras tengo que venir porque tengo cosas que pagar ¿no? y me quiero sentir realizada y bla 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 pero ¿por qué nos cuesta tanto verlo y hacerlo con la alimentación? ¿dónde crees que se tuerce todo esto? creo que hemos perdido mucho la confianza en que la alimentación es una conducta instintiva para la que venimos programados de serie o sea no tenemos que aprender a comer pero hemos y tú lo has vivido como yo ¿no? que somos nutricionistas desde hace muchos años todas las modas alimentarias primero ahora esto es malísimo malísimo luego esto no es tan malo ahora esto es malísimo malísimo otra vez bueno yo creo que en estos 18 años he visto ser malo y bueno muchísimas cosas malísimas malísimas y buenísimas buenísimas primero la carne era muy mala luego la dieta paleo luego los huevos eran horribles ¿no? todo esto entonces la gente ha perdido la capacidad de confiar en que la comida está ahí la elegimos en base a unas cosas u otras y necesitamos a alguien que nos diga lo que es bueno lo que es malo cuanta más información hemos tenido creo que más nos hemos ido perdiendo y entonces hemos perdido la capacidad que curioso ¿verdad? sí es curiosísimo o sea más información menos sé menos sé sí y menos y más voy perdiendo la confianza en una conducta que repito es instintiva y es una conducta innata que es que nadie nos tiene que enseñar a comer ¿no? porque es que es supervivencia pura ya sabemos comer pero perdemos perdemos la confianza en que sabemos hacerlo y generamos esa dependencia la dependencia de las dietas la dependencia de que algo nos diga que lo que estoy haciendo está bien ¿no? que me confirmen que lo que estoy haciendo está bien y si no tengo esa guía no sé comer ¿no? es como o tengo una guía que me diga lo que tengo que comer o lo único que sé hacer es pues me desinhibo suelto y como solo lo que me apetece y repito no vamos por la vida haciendo solo lo que nos apetece faltaría más y además yo creo que en consulta con la gente que cuando trabajo se siente como un salto de fe o sea tienen que confiar en ti porque genera como mucho miedo para muchas personas es como creo que era Luz Casal la que lo cantaba eres mi aliento y mi agonía la comida es su aliento pero a la vez es su agonía o sea les genera ansiedad pero la ansiedad también la calman con comida es como que se tuerce todo ¿no? es esa dependencia se va generando un vínculo dependiente desde el punto de vista del vínculo y del apego la comida es un vínculo seguro desde que nacemos generamos vínculos con las personas que nos alimentan yo siempre digo que mis hijas hasta que tenían un par de años no me han querido bueno la pequeña todavía no me quiere de verdad me quieren porque les doy de comer porque al final es supervivencia al principio no reconocen solo reconocen la persona que le da el biberón o que le da el pecho o sea la persona que le alimenta porque alimentar es supervivencia entonces el vínculo con la comida es seguridad a nivel sistema nervioso nos regula pues activa la parte del sistema nervioso la parte parasimpática del sistema nervioso porque es seguridad es apego seguro en la cuarentena lo vimos como fue todo el mundo al supermercado y a cocinar panes incluso quien no había cocinado un pan en su vida porque la comida es seguridad ante la incertidumbre la comida me regula y la comida me da esa seguridad eso es lo que traemos de serie innato claro lo que he aprendido es que la comida es algo a vigilar es una amenaza tengo que llevar cuidado tengo un papel que me dice lo que es bueno lo que es malo he leído esto he leído lo otro entonces empiezo a desarrollar un vínculo ambivalente con la comida por un lado me da seguridad y por otro me la quita por un lado es la amenaza pero por otro lado es un autorregulador natural innato y que traemos de serie entonces soy víctima y verdugo como tú decías me aliento soy víctima y verdugo al mismo tiempo yo me pongo la norma y me salto la norma porque la parte innata que traigo a nivel supervivencia pura es que la comida es seguridad y la comida me regula y me calma pero lo que he aprendido es que la comida es un peligro que la comida hay que vigilarla que la comida hay que tenerla control ¿no? ¿cómo se puede primero y cómo podemos empezar a soltar ese control? ¿cómo podemos poner un palo en la rueda y salir de esta ratonera que dices por un lado es como mi juez y mi verdugo la comida ¿cómo podemos empezar? ¿alguien que nos esté escuchando ¿qué le recomendarías? claro tú lo has dicho el permiso incondicional para comer es darme este mensaje de la comida está siempre ahí para mí y soy yo quien la elige y no es una lucha y no es la comida contra mí yo contra la comida porque esta es una lucha en las que tengo las de perder porque no se puede ser más listo que el hambre esto también es algo que digo mucho no puede ser más listo que el hambre entonces entierra la hecha de guerra la comida está siempre ahí para ti siempre afortunadamente vivimos rodeados de supermercados tenemos comida a nuestra disposición está ahí para mí soy yo quien la elijo y la elijo pero para poder tener libertad de elegir tengo que saber que está disponible este es el permiso incondicional el permiso incondicional no es como está me lo como todo eso no es permiso eso es desinhibirme es como la otra cara de la moneda ¿no? al final es inevitable cuando cuando nos prohibimos algo sea lo que sea no pienses en un oso rojo estamos todos pensando en un oso rojo es que lo embadurnamos de una de una sí de un deseo de una de una sensación de que no voy a poder controlarme realmente cuando poco a poco vas avanzando en soltar ese control y aumentar la capacidad de elección porque es que es el efecto secundario de eso es como que te puedes permitir decirle que no o sea entonces puedes empezar a practicar la libertad es que es súper paradójico porque yo no sé si en qué momento igual o sea la conducta alimentaria digamos vamos a definirlo si quieres para que nos entendamos mejor o sea ¿qué diferencia hay entre lo que es un plano digamos tú que eres dietista nutricionista y psicóloga ¿qué diferencia hay en cuanto a comer nutrirnos desde un plano nutricional y desde un plano psicológico más de conducta alimentaria? creo que la diferencia sería cuando hablamos de nutrición hablamos del qué y cuando hablamos de conducta alimentaria hablamos del cómo del por qué y del para qué es decir el qué macros micros tanto lo que sea la alimentación sin entrar en la diferencia entre alimentación y nutrición pero lo que es la alimentación en sí el qué y la conducta alimentaria sería por qué mi cabeza le dice a mi mano que coja eso y se lo meta en la boca o sea no es el eso es por qué mi cabeza le ha dicho a mi mano que coja eso entonces hay detrás pensamientos emociones significados creencias una parte mental ahí está el control la rigidez el pensamiento todo o nada o sea un montón de motivaciones que tenemos los humanos para al final hacer o no hacer algo no es el algo es como para esto también tengo un ejemplo es como si viniese a mi consulta una persona que me dice mira tengo unos ataques de ira ¿vale? que cada vez han ido a peor se ha ido un poco enfangando todo me ha traído problemas me está traído problemas con mi familia con mis compañeros de trabajo o sea cada vez tengo peores relaciones y esas peores relaciones me ponen más nervioso y esos nervios me generan esos ataques de ira y yo le doy un papel le digo no te preocupes mira te vas a enfadar media horita de 8 a 8 y media luego a las 2 te vas a enfadar un ratito más y luego por la noche te enfadarás otros 45 minutos la persona me va a decir no has entendido nada o sea no has entendido que esto se escapa a mi control que hay algo detrás que no estoy entendiendo y que necesito entenderlo para poder gestionarlo pues con la conducta alimentaria es lo mismo cuando hay un problema de conducta alimentaria no va a ser manipulando la alimentación que se solucione el problema de conducta alimentaria que son pensamientos emociones significados creencias patrones automáticos o sea hay un montón de cosas detrás pero muchas veces tú tienes la sensación igual que yo que por lo menos lo que yo recibo en redes sociales es ahora hemos cambiado la palabra dieta parece que dieta ya nos hemos quedado tenemos todos claro que no se puede utilizar y que tiene estos efectos pero muchas veces detrás de un cambio de hábitos o detrás de un sigue habiendo reglas alimentarias ¿no? para mí es lo mismo llámalo X pero es como tengo la sensación de decir le puedes llamar como quieras le puedes poner el nombre que quieras pero mientras tú sigas siguiendo valga la redundancia reglas alimentarias en plan de esto es bueno esto no es bueno esto sí esto no vamos a caer en lo mismo es igual siempre que hayas a rigidez yo quiero hacer un cambio de hábitos ¿qué hábitos? estos A, B, C, D y tengo que implementar A, B, C, D o sea los hábitos se tienen que adaptar a ti y no solo tú a los hábitos si solo te tienes que adaptar tú a los hábitos no lo llames dieta pero acepto sigue siendo lo mismo es un eufemismo ¿verdad? exacto es igual ¿y qué le dirías a la gente que quiere perder peso? o sea entiende este mensaje y dice vale perfecto identifico muchas de las cosas que me estás diciendo Juana pero yo quiero perder peso vale entonces lo que yo le digo a la gente que quiere perder peso es ok yo no voy a entrar en tus motivaciones por lo menos no desde el principio porque me parece querer abordar demasiadas cosas a la vez y esto no se puede ¿vale? el trabajar imagen corporal la sobreidentificación con el cuerpo que esto es otro temazo pero no podemos hacerlo todo a la vez entonces si quieres trabajar tu conducta alimentaria hemos de entender que querer perder peso es parte del problema o por lo menos ha sido hasta ahora parte del problema no va a ser parte de la solución y es una cuestión de prioridades aplazar no es abandonar podemos ok dale unos cacahuetes a tu mente ¿no? al mono para que se quede tranquilo y le dices ya abordaremos este tema del peso más adelante pero entendemos que mientras estemos ocupándonos y preocupándonos del peso no va a sanar la conducta alimentaria y mientras no sanes la conducta alimentaria es absurdo que te preocupes del peso porque no lo vas a conseguir de ninguna de las maneras pues vamos a priorizar vamos a ocuparnos primero de la conducta alimentaria y cuando tu conducta alimentaria haya sanado cuando tú hayas recuperado la capacidad de elegir y la capacidad de elegir por lo que decías antes es elegir comer y elegir no comer porque hasta ahora hasta ahora yo o me lo prohíbo y eso no es elegir no comer eso es prohibírtelo o me desinhibo y eso no es elegir comer eso es desinhibirte o sea recuperar la capacidad de elegir de elegir comer o elegir no comer por tus razones internas que sean en el momento con flexibilidad porque el hijo no comer esto ahora pero dentro de 10 minutos podría elegirlo o sea la libertad absoluta para comer y cuando tú has recuperado esa relación sana con la comida cuando la comida ya no es un medio para manipular tu cuerpo sino que es un fin en sí mismo cuando la comida es un medio para cuidarte y no para manipularte cuando la comida deja de ser una lucha entonces tomamos las decisiones que tú quieras y nos podemos hablar de tu cuerpo de la imagen corporal o de lo que tú quieras pero mientras haya un objetivo de peso desde mi punto de vista no sé qué opinas tú pero desde mi punto de vista es imposible trabajar la comida alimentaria con un objetivo de pérdida de peso no lo he conseguido hasta ahora yo por lo menos no lo he conseguido hacer yo muchas veces lo que digo es que es normal que quieras adelgazar ¿quién no quiere adelgazar? claro si yo tuviera una varita mágica y te diera el cuerpo que tú quieres ¿quién no utilizaría esa varita mágica? porque muchas veces yo creo que detrás de precisamente el quiero adelgazar viene el quiero ser aceptada me quiero aceptar eso es que es algo muy profundo porque al final todos necesitamos ser reconocidos ser validados ser parte de una manada ser parte de somos seres sociales bueno biopsicosociales pero es que necesitamos esa validación una y otra y otra vez entonces ¿qué es lo que hemos aprendido? que en nuestra sociedad pues lo más normativa que seas cariño pues mejor entonces es normal que quieras adelgazar si ese deseo es natural eres humana felicidades lo que ocurre es que a mí a veces claro por eso yo tú en este caso como eres psicóloga pero yo desde la parte de nutricionista me resuelve mucho trabajar esa parte de qué significa para ti qué hay detrás del deseo de querer adelgazar y ahí es cuando hacemos un trabajo de psiconutrición con psicología porque es que es fundamental tú antes hablabas de la identificación con el cuerpo ¿a qué te referías exactamente con esto? claro la sobre identificación con el cuerpo porque obvio que todos necesitamos encajar y sería muy psicopatológico que me diese igual lo que opina mi grupo de referencia esto no sería funcional o sea para nuestra supervivencia ni para nada lo funcional y no natural es que yo necesite ser parte sentir esa pertenencia encajar en mi grupo en mi grupo en mi grupo de referencia la cosa es cuando yo lo hago ¿a qué precio? cuando yo tengo que encajar en este canon y eso es antinatural porque lo natural es que los cuerpos sean diferentes entre sí yo que vivo en la playa en la playa es donde más variabilidad se ve de cuerpos te sientas ahí y ves pasar a la gente y ves cuerpos grandes pequeños peludos sin peludos pero aún y todo a mucha gente le cuesta entender esto sí porque quiero decir pero tú no has visto nunca en la playa los cuerpos la gente en un gimnasio femenino que nos duchamos todas estamos en pelota picada y hay un montón de cuerpos distintos dos culos iguales dos tripas iguales es que no es que y aún y todo nos seguimos creyendo nos seguimos validando y comprando la idea de que hay una imagen de salud hay una imagen de lo que tiene que ser y es de mofa los cánones rígidos que son así y a lo largo de la historia han ido cambiando los significados que le damos al cuerpo porque al final lo que hacemos es proyectar en el cuerpo el cuerpo es como más tangible más tangible que otras cosas por ejemplo que la autorrealización que la identidad personal que la seguridad que mi lugar en la sociedad que mi ser que quien soy en el mundo todo eso es muy intangible todo eso es muy y no lo puedo pesar no lo puedo pesar no le puedo poner una talla de vaquero no lo podemos cuantificar entonces el cuerpo es como mucho más tangible y creemos que más manipulable entonces manipulamos el cuerpo como manera de manipular todo eso el autoconcepto la autoestima la seguridad personal el lugar en el mundo quien soy darme una puntuación hemos usado el cuerpo como puntuación del examen un examen que no sé que examen es y no sé quién realmente lo aprueba Juana porque ese es el tema o sea hay alguien que esté 100% satisfecho con su cuerpo nadie porque yo me juego lo que quieras a que si tú haces esta pregunta a alguien que sea súper normativa yo que sé se me viene a la mente la modelo Jessica goycochea yo estoy convencida que a esa chica le preguntas y seguro que tiene algo en complejo igual no le gusta su nariz no le gusta su mandíbula igual no le gusta su yo que sé seguro probablemente preguntémoselo pero sí sí estoy segura estoy segura porque en nuestra mente tenemos como este rasero muy rígido en el que tengo que encajar y esto por estadística pura habrá una mínima porcentaje de la población que tenga esto y además estos canones y estos raseros han ido cambiando a lo largo de la historia no sé hace 100 años el que era muy moreno porque era pobre y trabajaba en el campo estoy generalizando mucho no no sí sí tal cual trabajaba en el campo y los que estaban más blancos pues eran de mejor posición social ahora hoy en día la gente va a las cabinas de rayos uva a ponerse lo más naranja posible ahora nos da envidia cuando vemos a alguien moreno dices qué moreno estás qué moreno estás vale entonces esa envidia yo quisiera ser moreno pero hace 100 años no hubiese querido ser moreno entonces estos significados no son del cuerpo inherentes al cuerpo en sí son significados que le hemos dado culturales sociales y en el cuerpo hemos volcado y hemos proyectado mucho y cuando yo digo quiero adelgazar o quiero ese tal cuerpo yo no quiero realmente ese tal cuerpo yo quiero lo que ese tal cuerpo significa para mí ¿qué significa? significa que soy una pues a lo que yo lo haya asociado a una persona feliz exitosa con muchas relaciones sociales con un buen trabajo con una buena casa es que al final que huele bien porque al final asociamos al cuerpo cosas que nada tienen que ver en realidad con el cuerpo ¿no? y cuando yo yo quiero adelgazar quiero adelgazar para tener más relaciones sociales para hacernos bueno podemos empezar a hacer esto con el cuerpo que tienes ahora porque y a ver qué tal y a ver qué tal porque muchas veces cuando llegas a ese peso ¿verdad? imagínate que llegas y llegas teniendo a lo que tú querrías tener es que luego spoiler no no cariño no no si tú querías ese cuerpo para tener una buena autoestima autoestima viene de auto de interno no viene de auto de coche ¿no? si tu autoestima dependiese de cuánto grande es tu coche no sería autoestima ¿verdad? bueno pues tampoco depende de cómo es tu cuerpo por la autoestima sin tema si cuando consigues ese cuerpo si llegas sin haber desarrollado las tropecientas mil obsesiones y compulsiones spoiler también pero si llegas si llegas estando con salud también mental y emocional te vas a dar cuenta que tampoco tienes autoestima y dices pero bueno o sea hemos sido engañados ¿esto qué es? o sea yo quería este cuerpo para sentirme lo que te decía antes ¿no? para sentirme enérgica segura con chándal saludando a los vecinos feliz haciendo yoga por la mañana bueno pues para hacer yoga por la mañana el kamasutra todas las noches todo increíble todo lo que yo he proyectado en ese cuerpo ¿no? empieza a hacer todas esas cosas porque si tú te imaginas si te visualizas con chándal comiendo manzanas saludando a los vecinos por la mañana con buen humor y practicando yoga para practicar yoga tienes que practicarlo o sea empieza a practicar empieza a hacer una práctica de yoga y vas a ser esta persona que quieres ser independientemente del cuerpo pero claro el cuerpo es un poquito chivo expiatorio es ahí donde yo le vuelco todas el cuerpo es la causa de todo y la solución a todo y esto es relativamente cómodo a nivel cognitivo porque a nivel cognitivo porque me ahorra energía no tengo que pensar la causa de todo cuando arregle mi cuerpo se arreglará todo esto es relativamente cómodo es como un cajón desastre ¿no? yo le echo la culpa todo a esto yo si no he conseguido ese trabajo es porque esto yo si no y la solución a todo que también esto es relativamente cómodo entendamos esto a nivel inconsciente cognitivo es un ahorro cognitivo y el cerebro siempre va a tender a ahorrar porque ostras es que con una cosa soluciono todo cuando yo tenga ese cuerpo tendré un mejor trabajo mejores relaciones tendré me sentiré más segura tendré mejor ocio mejor sexo mejor todo todo mejor todo mi vida va a cambiar cómo no voy a querer cómo no voy a querer cambiar el cuerpo si he proyectado todo eso en él exacto cómo no vamos a tener todos y todas el deseo de adelgazar en general porque habrá gente también que le pase al contrario que tenga el deseo de engordar pues gente que por lo que sea tampoco encaja por defecto no por exceso y a mí me parecía muy interesante lo que decías de las ideas asociadas a las diferentes corporalidades porque yo creo que una de las cosas que afortunadamente se está hablando muchísimo es todo el tema de la gordofobia la violencia estética la gordofobia en particular porque asociamos que un cuerpo gordo es una persona pues eso que es vaga que está así porque no quiere por lo tanto pues tampoco tiene mucha fuerza de voluntad ¿no? que es que le asociamos o sea podríamos hacer la radiografía porque es como nos lo han vendido y a veces cuesta cuesta muchísimo o sea es todo un sistema que está basado engranado todo funciona toda la maquinaria funciona para que la creencia social es eso o sea que tú estás así porque tú quieres si no estás así es porque no quieres porque no te estás esforzando lo suficiente y a mí me da de verdad muchísimo dolor de corazón porque al final ves de primera mano el sufrimiento que genera esto esa violencia de decirle a alguien que tiene un cuerpo gordo a ti esto se te va a solucionar cuando bajes de peso y dices pero tú sabes cómo tú sabes el ejercicio que hago tú sabes cuál ha sido mi historial con la comida porque realmente eso tú crees que se pregunta o sea que es que a nivel de atención sanitaria da igual no me importa que sea en un hospital yo te digo gente que igual va a es que en cualquier ámbito que tenga que ver con su salud claro hay mucha discriminación una persona gorda va porque le duele un pie porque se lo ha torcido o porque tiene una enfermedad o lo que sea y lo primero que le van a decir probablemente sea que pierda peso o si le duele una rodilla o sea el peso por encima de todo y van a presuponer lo que comen y cuánto se mueven sin ni siquiera preguntarle porque a mis pacientes a veces vienen del médico muy frustradas o del gine bueno es que es una cosa que les pasa mucho ¿no? y es como y me ha vuelto a decir que adelgace y no me ha preguntado ni siquiera cuáles son mis hábitos y la experiencia me dice de esto no sé yo te hablo por pura experiencia clínica que las personas gordas tienen buenos hábitos en general porque han hecho muchísimas dietas y han intentado cuidarse mucho te lo juro o sea tal cual o sea yo digo yo pienso pero tú cuando estás dando ese consejo y me vas a perdonar ese consejo de mierda porque ¿qué te crees? que no lo ha pensado ¿qué te crees? que la sociedad no se lo ha dicho por activa y por pasiva desde que ha puesto un pie en este mundo y no tiene un cuerpo normativo o que la primera vez que fue a hacer dieta perdona fue a los 8 años o a los 7 estas cosas una persona que tiene 45 años y lleva desde los 7 yendo a endocrinos y recibiendo comentarios como te dices de mierda sobre su cuerpo continuamente llega el enésimo persona que se ilumina y le dice no pero tienes que bajar peso igual no lo has pensado igual no lo has pensado gracias no lo había pensado porque ¿qué efectos tiene para una persona estar continuamente en este bucle? cuando imagínate se plantan con 40 años y llevan así desde los 8 años que les pusieron a dieta para la comunión el pediatra imagínate ¿qué impacto tiene? cuando hablamos de salud integral porque decíamos antes que somos seres biopsicosociales y por tanto la salud tiene que ser biopsicosocial ¿qué impacto tiene? creo que las personas gordas y esto solo lo saben ellas cuántos sufren yo puedo decir lo que veo pero creo que cuántos sufren nosotros somos aliadas eso está claro cuántos sufren y cuánto han sufrido solo lo saben ellas porque hay un doble sistema traumatizado que traumatiza por un lado está el estigma los prejuicios y la discriminación esto es altamente estigmatizante traumatizante es traumatizador sentirte señalado desde que eres pequeño cuando son adultas han desarrollado en el mejor de los casos herramientas para protegerse pero cuando eres un niño un adolescente el prejuicio el estigma la discriminación o sea es que fíjate esa estigmatización la discriminación esto es muy traumatiza mucho pero es que además tenemos otra cosa que traumatiza mucho también que es el hambre estas niñas que han sido sometidas a dietas y a mí a veces me cuentan las cosas esplendulantes no es que en la mesa todos mis hermanos comían y a mí no me dejaban comer me ponían candados en los armarios me ponían candados en los armarios cuando me quedaba sola por las tardes muy común o todos mis hermanos le preparaban el bocadillo para ir al colegio para el almuerzo y a mí me ponían una fruta y yo llegaba a casa diciendo que me había quedado con hambre y me decían mejor eso es que está funcionando el hambre es buena pasar hambre creo que sí a mí también yo también creo que pasar hambre es de las cosas más traumatizantes que le puede pasar a una persona también por lo que decías tú antes por cómo estamos diseñados cuando me decías que tu hija aún no te quiere que solo le vienes bien porque le das de comer es que al final estamos diseñados comer es que si no nos morimos o sea es que es una cosa de supervivencia cuando imagínate en ese contexto que tú explicabas antes muy bien lo que puedes suponer manipular o jugar con que tengas hambre no tengas hambre quitarte la comida dártela me está pareciendo casi medio tortura es tortura es que es tortura bueno a mí esto me parece tortura y luego pues cosas ahora ya no se ven afortunadamente esas cosas pero antes existían las cosas que eran las mallas sublinguales o otras cosas que se le hacía a las personas para que no comiesen y es que esto es medieval o sea es como comer que es una necesidad vital o sea estás metiendo lo que pasa que a veces no piensas que en la sociedad actual la vida moderna se está haciendo más vital ser aceptado corporalmente que comer o sea es decir le damos mucho más valor a no me importa esto esto me importa no me importa tanto lo que me importa es que tengas un cuerpo que asuman cosas positivas de ti porque a mí por ejemplo a nivel familiar una de las cosas que también esto es inculpabilizar a nadie porque además lo jodido de todo este razonamiento es que estas cosas se las hacemos a los niños queriendo cuidarles sí es que tócate las narices Mariloli o sea tú no lo estás haciendo pensando que es una tortura tú lo estás haciendo porque le quieres ayudar a tu hijo y porque le quieres y le quieres cuidar y tú has entendido que cuidar pasa por eso entonces al final es que está todo está todo mal o sea todo mal desde el principio o sea yo a mí una de las cosas también que detecto al hilo de esto es que en algunas familias con las que he podido trabajar hay cierta influye en la imagen de familia que tú tienes es decir para hay ciertas personas que han aprendido que mi hijo o mi hija esté gordo es culpa mía y lo asumen como culpa suya o sea es decir algo que yo puedo hacer yo tengo que manipular a mi hijo ¿no? y cambiarlo para tener esa imagen que estoy buscando que se espera de mí o sea como esa parte que casi medio vicariamente la opinión que tienen los demás de mí ¿no? total y creo que aquí también los profesionales de la salud tenemos que darnos una colleja nosotros mismos porque somos hemos sido muy paternalistas obviamente no hablo de ti ni de mí pero hablo en general de los profesionales de la salud ¿no? aquel pediatra que llega el niño el niño con su cuerpo su cuerpo suyo propio los pediatras tienen una cosa que son los percentiles que es que llevan algunos padres por el camino de la amargura con los percentiles porque el niño que es más pequeño del percentil o más grande pues ya está ya es la tortura entonces entra aquella mamá voy a decir mamá puede ser papá pero muchas veces la que atiende es la mujer así de claro llega aquella mamá y encima el profesional de la salud de turno dice ay mami mami y esto es tremendamente culpabilizador mami mami hay que llevar más cuidado y claro bueno yo esto personalmente una vez al pediatra de mis hijas le dije me llamo Juana no mami porque es que me parece tan infantilizador y tan paternalista pero es muy culpabilizador porque las cosas de lo que le pasa a los niños no son todas de mami además de que tener un cuerpo diferente a lo que el percentil dice no es culpa de nadie es simplemente muchas veces una cosa normal aparte que también es bastante discutible los estándares que nos han enseñado que son lo normal o sea siempre cuento la misma batallita pero el índice de masa corporal es un índice que se utiliza pues que se divide el peso partido la altura de metros al cuadrado y se saca un número y según ese número seas mujer hombre blanco negro da igual o sea da exactamente igual te dice si tu cuerpo está bien o está mal y en el caso de los niños se utilizan los percentiles lo mismo por si alguien no lo conoce lo del tema de los percentiles pero realmente yo me pregunto muchas veces hasta qué punto eso es representativo y eso está bien porque en el caso por ejemplo del índice de masa corporal que también se conoce como el índice de Ketelet se hizo buscando esa obsesión de la época de la frenología de qué es lo normal cuál es el hombre tipo pues no sé hasta qué punto por ejemplo a nosotras mujeres nos vale porque no es casualidad que luego cuando haces otro tipo de mediciones ves otro tipo de cosas dices ostras es que las mujeres tenemos una corporalidad muy diferente y bastante más diversa que los hombres o sea entre mujeres hay muchísimas diferencias yo pienso esto es totalmente a nivel visual no tengo ninguna prueba de esto pero yo en la consulta en la mente hay 5% de las personas que son mujeres y hay una variabilidad de lo que es pues eso en el cuerpo o sea tienes mujeres que son pues que están más fuertes tienen más masa muscular otras mujeres que tienen que al revés que son como más estrechas mujeres que son más hablando mal y hablando más pechugonas menos pechugonas yo que sé y lo mismo con los niños o sea es que es una época de crecimiento y tú ya le estás diciendo que esto no es normal en base a un número ¿a qué? fíjate el examen el examen que decíamos no la nota del examen desde pequeñitos no la ponen no tienes que entrar en esto y ya te dicen si estás aprobado suspendido o te pasas ¿no? por donde estás los índices el índice de masa corporal los presentiles son fórmulas matemáticas que encima en el caso de las mujeres como tú dices se ha puesto un factor de corrección para poder aplicarlo a las mujeres o sea es que ahí de muestra real hay cero patatero encima como tú dices viene de una época en la que se buscaba esa perfección y medir todo bueno esto una época hacemos aquí un pequeño disclaimer oscura y muy racista porque me vas a decir tú que tiene que ver mi cuerpo por ejemplo con el de una mujer de raza negra o sea yo le estoy diciendo a una mujer de raza negra que su cuerpo no es normal es que manda narices es que si empezamos si te pones a analizarlo todo desde el principio dices pero que es que que estamos haciendo claro estos índices sacados de hombres caucásicos exacto que medían uno noventa bueno esto a una guerra y todo fue terrible ese prototipo de hombres y luego se generaliza se pone en secotección a las mujeres y efectivamente la mitad de las mujeres aquí ahí no entramos porque somos todos estamos todos más mezclados que yo que sé afortunadamente entonces claro ahí entran unas pocas personas probablemente en Suecia entren más estoy generalizando pero probablemente en Suecia entren más personas dentro de esos índices que en Perú o que en España probablemente no entonces en base a qué nos estamos amargando la vida mira ayer contaba este caso y me parece muy representativo me preguntaron en una entrevista en el periódico me preguntaron cuál era el caso de todos los que he visto a lo largo de los años que más me ha llamado la atención y entonces me hizo recordar un caso que hasta ayer no lo tenía ahí en el olvido y me emocioné mucho al acordarme vino esta mujer a la consulta tendría unos 70 años por esa época su primera dieta la hizo efectivamente para la primera comunión ya desde ahí empezó su tortura el periplo pues de no comer de bueno llevo una malla de estas sublinguales mucho maltrato mucha lucha a lo largo de su vida había alternado periodos de dieta con periodos de saltarse la dieta dieta rebelión dieta rebelión este dietismo a lo largo de toda su vida hasta que llega a mi consulta con 70 años afortunadamente salna su relación con la comida empieza a tener una alimentación libre yo la veo por el barrio a menudo hasta que murió al cabo de 8 o 10 años esta persona me decía me dijo una cosa que no me olvidaré jamás ayer la recordé me dijo creía que nunca más iba a volver a tener esta sensación como cuando iba a casa de mi abuela fíjate ella se acordaba como cuando iba a casa de mi abuela que mi abuela me cuidaba me hacía comidas buenísimas me hacía comidas nutritivas pero luego de postre me daba cosas que mi madre no me daba entonces es como está esa parte de la comida es cuidado pero también es disfrute que esta es la casa de la abuela y ella decía yo pensaba que nunca más iba a volver a tener esa sensación y he podido volver a tenerla entonces que esta persona viviese los últimos años de su vida teniendo una relación libre con la comida para mí como profesional fue súper satisfactorio qué bonito es bonito porque es que felicito un montón qué gozada qué gozada haber podido presenciar eso haber podido acompañarla haber podido ayudarla ¿no? yo creo que nunca nadie cuando llega al final de su vida dice qué buena vida tuve ¿no? cuánto luché contra la comida cuántas dietas hice qué bien salí en las fotos con bikini aquel verano que estuve seis meses a diez no lo dicen ellos y te prometo que la gente que verdaderamente te quiere no se acuerda de eso yo no me acuerdo de cómo era la tripa de mi abuela yo no me acuerdo como no sé cuántas arrugas tenía en la cara yo no me acuerdo de no me acuerdo de detalles de ella que no tienen absolutamente nada que ver con su físico exactamente igual que cuando espero que si me escuchan no les moleste esto pero a mí una pregunta que me hacían mucho las mujeres de mi familia más cercanas abuela madre era yo estoy más o menos gorda que esa de pequeña y yo no entendía la pregunta porque para mí ellas eran perfectas a mí me encantaban como era yo me acuerdo de abrazarme a mi madre en la playa que ya estaba en bikini y era la sensación más gozosa del mundo la piel de mi madre yo no me acuerdo de y siempre luego evidentemente por mi profesión por experiencias por conversaciones que tienes en consulta que a veces te resuenan con tus propias experiencias yo decía es que jolín que mi madre no se haya sacado fotos con nosotros en bikini que no haya salido en la foto que siempre salga detrás o salga de una manera para que se le vea bonita te estás perdiendo es que estás dejando de vivir o sea y es así de fuerte esta mujer cuando llegó a ese momento o sea te encontró y empezó a vivir la sobre identificación con el cuerpo si esta mujer lo que decía era volver a tener esa sensación con la comida de libertad de que la comida me puedo cuidar con la comida pero también puedo disfrutar de la comida que la comida es un cuidado y la comida es gozo en lugar de ser la comida es verdugo y la comida es ansiedad y lo que me quita la ansiedad no la comida es cuidado la comida es un medio para cuidarnos no para encogernos que esto se nos olvida y la comida es gozo y también y convive y no tenemos que elegir no tenemos que elegir entre la mente como bien o como mal como lo que me apetece o como lo que debo no yo puedo comer lo que me apetece y comer también lo que mi cuerpo necesita y no es excluyente es y es esto y esto no es esto o esto que esto también se nos olvida y hemos perdido la capacidad de incluir y es solo quitar quitar prohibir prohibir incluir 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 aquello que quiero para cuidar mi cuerpo claro que sí mi cuerpo tiene unas necesidades pero eso no es excluyente con comer también otras cosas que me nutren a otros niveles no es excluyente y lo de la sobreidentificación con el cuerpo esto que decías el que lo que mi cuerpo parece merece ser mostrado o no merece como si el cuerpo fuese un trofeo merece ser mostrado o no merece ser mostrado y hay que esconderlo y esto pasa por encima de mis experiencias y de vivir el cuerpo es un medio para vivir no para evaluarnos no para darnos una puntuación el cuerpo es el medio para experimentar la vida porque si no tuviésemos cuerpo seríamos una bola de luz entonces el cuerpo es un medio para vivir no un medio para evaluarnos para darnos una puntuación porque si no es una lucha eterna porque el cuerpo precisamente va cambiando a lo largo de nuestra vida de hecho lo que hace el cuerpo es envejecer quieras tú o no quieras y como te metas en lucha contra eso ya está o sea estás perdida porque es que la lucha va a ser eterna y en las mujeres hay muchísima más las mujeres tienen que ser delgadas y jóvenes y las mujeres son como son y envejecen entonces es una lucha es lo que te decía cuánto tiempo vas a dejar pasar sin vivir o sea sin disfrutar porque estás desconectadísima del placer cuando para mí uno de los grandes efectos secundarios que tiene que a mí personalmente me da mucha pena que la gente se lo pierda es disfrutar comiendo porque si tú haces todo según lo que toca hacer no hay sitio para el disfrute porque no hay elección entonces jolín te estás perdiendo un montón de cosas pero un montón y a veces volviendo a lo que hablábamos al principio que tú me gusta porque hablas de comida no hablas de no identificas lo que es nutrirse con algunos alimentos porque eso para mí es muy importante o sea al final yo creo que a mí me gustaría que la gente se quede con un mensaje es eso que tener libertad de elección yo tengo una educación nutricional hay alimentos que son más nutritivos efectivamente a nivel nutricional eso es innegable nadie está diciendo que sea más nutritivo un donut comercial que un kiwi pero a veces para muchas personas el progreso y la salud está representada en comerse un donut sin culpa y esto nos tiene que entrar en la cabeza porque es así o sea y hay mucha gente que precisamente engordar o sea coger más grasa es sinónimo de estar más saludable sí y es que hasta que no nos entre en la cabeza como sociedad pues es que vamos a estar en la pelea continua por concluir un poco me ha encantado todo lo que hemos hablado la verdad que es una gozada poder aprender de ti pero si tuvieras te voy a pedir el último favor si tuvieras que recomendar o darle un consejo o varios consejos como las claves a alguien que nos esté escuchando que se vea súper identificada en todo esto que estamos diciendo a mal que le recomendarías que le dirías si la tuvieras delante me gustaría que bueno que tuviésemos presente que la relación con la comida es la relación más larga de nuestra vida que tenemos que seguir comiendo todos los días varias veces al día hasta que nos amamos porque de hecho si no nos comemos nos morimos y que nos merecemos tener una relación de libertad y saludable con algo que tengo que seguir haciendo todos los días el resto de mi vida porque si es una tortura voy a recibir una tortura todos los días varias veces al día el resto de mi vida y esto y que muchas veces el sufrimiento que nos genera la relación la mala relación con la comida es mucho peor que el sufrimiento que me puede generar el cuerpo si en las rodillas tener un exceso de grasa por ejemplo o esos dos kilos que me quiero quitar que cuando me miro en el espejo me molestan o sea el sufrimiento que genera una mala relación con la comida es mayor que el sufrimiento de esos dos kilos que en tu mente que tu mente te dice que tienes que perder para ahorrarnos y esto es algo que hacemos muchos los humanos para ahorrarnos un sufrimiento nos acabamos generando un sufrimiento mayor y esto es lo que nos pasa con la comida que para ahorrarnos el sufrimiento de la comida acabamos generándonos para ahorrarnos el sufrimiento del peso o de no encajar acabamos generándonos un sufrimiento mucho mayor aún que es el de tener una mala relación con la comida y sobre todo que yo creo si me dejas unir un consejo que se sale de esto que es algo que se puede reparar que da igual lo mal que creas que estás que encuentres la ayuda profesional que te mereces que te des ese valor porque al final yo creo que también tiene que ver mucho con lo que creo que me merezco para mí pasa mucho todo por el autocuidado o sea, no me quiero si tuvieras, no sé cómo decirte imagínate que solo vas a tener un vestido para toda tu vida es el único vestido que no te gusta que tiene unos floripondios horribles que socialmente a todo el mundo le parece horrible pero es tu único vestido es decir, es que ¿cómo lo tratarías? ¿lo tratarías con el mayor de los cuidados? ¿lo lavarías a mano? ¿lo tendrías? aunque no te guste entonces yo creo que eso se podría trasladar también a nuestro cuerpo porque no vamos a salir de este cuerpo es el que nos ha tocado es nuestro vestido es con lo que nos presentamos en sociedad entonces creo que pasar cambiar un poco el foco y quiero cambiar mi alimentación porque no me gusta mi vestido que tú bien nos has explicado es maltratarlo de esa manera o sea, con ese enfoque cambiarlo a decir mira, es lo que hay no me tiene por qué gustar pero lo tengo que cuidar porque es impepinable no puedo estar en pelea toda la vida no soy más lista que el hambre no puedo jugar a ser Dios si es que lo hay y en definitiva pues eso poco a poco pedir ayuda y que se puede ir haciendo las paces con una misma y con todo este tema y no es descuidar tu alimentación y dejar de gestionarla ojo dejar las dietas como decías no por hilar como has empezado al final es cambiar o sea cuido mi alimentación para cuidar mi cuerpo no para cambiarlo pero sigo cuidando mi alimentación o sea me cuido porque me quiero y porque quiero a mi cuerpo y porque es el que tengo y porque no me guste me encanta el ejemplo del vestido de los floritos me lo quedo pero es como esto es que yo tengo un hogar y yo siempre lo explico así yo tengo un hogar y mi hogar tiene que ser acogedor y mi hogar tiene que ser un hogar donde yo llego después de un día y me acoge y da igual que la fachada sea tú no puedes quemar tu casa y quemar tu hogar porque no te gusta el color de la fachada ni tampoco puedes controlar lo que piensa la gente de la fachada de tu casa exacto porque es que ahora se llevan las fachadas verdes y el año que viene se llevan las fachadas rojas y dentro de 5 años se llevarán las fachadas lilas tú vas a estar ahí esclava no o sea ocúpate ocúpate no preocúpate ocúpate de crear ese hogar acogedor que te acoge porque al final nuestro cuerpo mientras nosotros luchamos contra nuestro cuerpo nuestro cuerpo lucha por nosotros para acogernos para llevarnos para permitirnos vivir cada día de nuestra vida o sea se merece que lo cuidemos esto me pone mucho la piel de gallina porque yo desde que he sido madre tengo un respeto renovado por mi cuerpo es impresionante y dices ¿has tenido que ser madre para darte cuenta? pues sí hija pues sí así soy es nutricionista ¿qué pasa? pues no he tenido esa sensación conmigo misma hasta que de verdad soy mucho más todavía si cabe más le tengo mucho más respeto y estoy mucho más agradecida porque además fíjate cómo es de retorcido la historia que con el tema de la salud y sentirnos bien o sea no sabemos lo bien que nos sentimos hasta que no nos sentimos bien o sea es decir es como cuando de repente tienes un resfriado horrible y dices pero qué bien estoy ahora que ya no tengo el resfriado y así en mayor medida y y eso a veces también nos da la perspectiva de decir pero o sea y si tienes alguna enfermedad o sea quiero decir que puedes tenerla puedes necesitar o sea siempre pienso que es desde esa perspectiva decías tú la fachada de la casa el vestido desde el autocuidado no desde y la corporalidad será la que sea será la que sea pero trabajar en los hábitos en las cosas que hacemos todos los días que es comer pues tomar esas elecciones no solo a nivel nutricional sino también a otro tipo a otros niveles y poco a poco y sobre todo yo creo que el primer paso es darse cuenta que la sociedad nos ha vendido una moto que y socialmente hacemos muchas cosas mal y además que es inalcanzable y que la realidad o sea bueno ciñéndonos a la realidad la prueba de la realidad es ¿cuántos años llevas haciendo dietas? ¿cuántos años llevas intentando cambiar tu cuerpo? no sé 7, 8, 10 ¿cuánto tiempo has estado a gusto y con tu cuerpo? uff pues 3 meses después de hacer aquella dieta 2 meses total en estos 5 años 6 meses te ha merecido 5 años de lucha por 6 meses que has podido sentirte más a gusto con tu cuerpo pero a lo mejor no te has sentido a gusto emocionalmente mentalmente porque has tenido un miedo que esto es otra pierdo el peso pero vivo aterrorizada de volver a ganarlo porque vuelve a significar lo que decíamos antes esa exclusión ¿cómo sabes cuando estás haciendo tomando una elección alimentaria basada en el autocuidado y no en la autoexigencia? porque a veces me da la sensación de que la línea que separa el estoy eligiendo esto porque verdaderamente o sea me explico ¿no? o sea que no es no lo estoy eligiendo no sé si me estoy explicando para el que no se escucha pero que no estoy eligiendo comerme la ensalada porque es lo que debería estarme comiendo sino verdaderamente porque me apetece la ensalada porque me parece atractiva a la hora de comer y además es nutritiva y además es nutritiva y elijo comerla para nutrir creo que la diferencia es la lucha mira la lucha nos agota entonces cualquier cosa en el mundo que tú hagas y repitas 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 cuanto más lo repites más fácil te vas a resultar pero con las dietas no pasa eso cuanto más avanza la dieta más difícil te es mantenerla entonces ¿qué está pasando? ¿cómo puede ser que cuanto más lo hago en lugar de serme más fácil me es más difícil? pues porque estoy en lucha luchando contra algo más fuerte que yo en este caso que es el hambre pero también puede ser el hambre la prohibición la restricción mental o sea si hay lucha la lucha me va agotando y conforme va pasando el tiempo me va a costar más sin embargo si no hay lucha y es una elección por ejemplo el cambiar un hábito porque claro que existe el cambio de hábitos cosas que hago de manera automatizada y yo quiero cambiar ese hábito por otro cuanto más lo repito más fácil me es no menos es una gran diferencia es una gran diferencia y es un súper buen consejo así que oye yo por mi parte lo vamos a dejar aquí ha sido ha sido súper agradable estar contigo al salir de consulta así que igual alguna vez más te llamo para quedar porque hay muchas más cosas que nos hemos dejado en el tintero pero bueno yo espero que que haya servido que por lo menos escuchen otras voces otra perspectiva de todo este mundo de las dietas y por qué fallan y por qué es una trampa es una ratonera y espero que hayas estado muy a gusto me ha encantado me ha encantado me ha encantado a salir de consulta llámame cuando quiera vuelvo quedamos fijo pues nada muchísimas gracias por apoyar el contenido por estar con nosotras hasta aquí al salir de consulta nos vemos la semana que viene muchas gracias Juana a Juana la podéis encontrar en Instagram como nutricional barra baja mente además yo sé que tienes un programa maravilloso que nos puedes contar dónde pueden encontrarlo que va un poco también de todo esto ¿no? sí este programa que va de cambiar precisamente la lucha por el autocuidado por las elecciones libres recuperar la capacidad de elegir es el programa de 6 semanas empieza justo el día 17 empieza la novena edición ya 17 de mayo de abril de abril ah de abril vale porque igual ya para cuando esté publicado este episodio pero hay otra edición vale a final de mayo perfecto la décima edición bueno y si no dónde pueden encontrarte para estar atento a todos estos cursos siempre en nutricionalmente.es que es la web ahí ponemos todo perfecto ahí vas a encontrar a super Juana que es una referente para mí para muchas de mis compañeras ha sido un placer de verdad otra vez más placer estar contigo aquí al salir de consulta mío muchísimas gracias por contarte gracias a ti guapa un beso un beso gracias a ti guapa Gracias por ver el video.